Este fue el día que, el día Giovanni le dijo al apóstol Santiago Súriga que era Tamán. Y él no se daba cuenta. Y mañana iremos a dar tamborión. Sí, vamos a hacer esto. Tito. No, usted se va a pelar. No, usted está mal, Tito, usted está mal. ¿Me llama entonces? Tito, usted está mal, Tito. No, yo no está, yo no está mal, hombre. Al diablo con ese. Y mañana iremos a dar tamborión. Sí, vamos a hacer esto. Tito. No, usted se va a pelar. No, usted está mal, Tito, usted está mal. ¿Me llama entonces? Tito, usted está mal, Tito. Eh, yo no está, yo no está mal, hombre. Al diablo con ese. Usted agarra la cosa, hombre. No, es que usted me está mal, hombre. No, hombre. No, está mal. No es serio, mi amigo. No, hombre. Es que no es serio. Usted se va a llevar en juego. No, ¿por qué? Dije que yo le estoy diciendo a Tamal. Sí. Usted está mal, hombre. Bueno, Tamal me está diciendo. Lo respeto, hombre. Lo respeto, hombre. Lo respeto, hombre. No. No, compa. Sí. Va a llevar en juego. No, usted está mal, Tito. Usted está mal. ¿Me llama entonces? Tito, usted está mal, Tito. Eh, yo no está, yo no está mal, hombre. Al diablo con ese. Usted agarra la cosa, hombre. No, es que usted me está mal, hombre. No, hombre. No, ahí está mal. No es serio, mi amigo. No, hombre. Es que no es serio. Usted se va a llevar en juego. No, ¿por qué? Dije que yo le estoy diciendo a Tamal. Sí. Usted está mal. Bueno, Tamal me está diciendo. Lo respeto, hombre. Lo respeto, hombre. No. No, compa. Sí. Va a llevar en juego. Gracias por seguir viendo nuestros videos aquí en DJ Giovanni en Facebook.